Es muy interesante y habla específicamente de todo esto. Hay un libro de un periodista, un libro viejo, estaba hablando de los años 50, se llama, yo me voy a recordar, que se llama, es sobre la idiosincrasia del pueblo dominicano, la actitud del pueblo dominicano. Yo cuando me recuerde le voy a dar el dato a este televidente nuestro de Holanda. Así es, miren, en el WhatsApp, Nancy... No, pero antes del WhatsApp, con el perdón tuyo, tenemos una información, tenemos un dato que nos va a dar, Arizmendi, la antigua, señores, que entrevista a un economista acerca del informe del Banco Central que sitúa el PIB en 69%. Vamos a ver qué es lo que dice ese economista con relación al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Adelante, Arizmendi. Adelante, buenos días. Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio. Así mismo es, en esta ocasión me encuentro acompañado del maestro en economía, Juan Taveras. Juan, en el último informe del Banco Central establece que ya la República Dominicana mantiene la deuda de un 69% del PIB. ¿Qué tan manejable es esta situación para el gobierno dominicano? Sí, desde el año 2019 se aceleró la deuda externa en el país y sobre todo a raíz de la pandemia estaba cerca de un 50%, estaba en los límites normales, pero ahora ha llegado, como tú bien has señalado, cerca de un 70%. Esperamos que eso sea por la situación de emergencia que tenemos ahora, la contingencia que ha implicado la pandemia para fines de dar respuesta, sobre todo al aumento del gasto en protección social, en los programas que tiene el gobierno para esos fines. Pero hay un asunto que, a propósito del discurso del presidente del 27 de febrero, con relación a lo que es el rebajar los impuestos a los combustibles. Ese es un punto que yo entiendo que no se debe tocar, porque desde el año 1990, cuando se creó, se especializaron esos fondos de los combustibles, que primero fue por decreto y después en las reformas que hubo en el 2001, la reforma fiscal se estableció como ley, la ley de los hidrocarburos, que establece que esos fondos son destinados para el pago de la deuda, inclusive son cerca de 38 mil millones de dólares para este año que se generan con ese impuesto. Y ya están comprometidos para el pago de la deuda y es inclusive una garantía de la deuda que el país ha establecido para pagar en los próximos años. Es decir, ¿cuál sería el futuro económico de la República Dominicana ya con estos niveles de deuda prácticamente, podríamos llamarle inmanejable? Bueno, si no se toman los correctivos del lugar, es necesario hacer una reforma fiscal. Nosotros insistimos en eso para mejorar las recaudaciones, porque esa es la manera de dar respuesta a los problemas de gasto público, una manera de reducir el déficit, porque es que el déficit público, que es creciente, se está cubriendo con deuda externa. Entonces, es necesario, y eso lo debió anunciar el presidente el 27 de febrero, una reforma fiscal para fines de poder garantizar que haya estabilidad en el asunto que tiene que ver con el pago de la deuda externa. ¿Se vislumbra en lo adelante una reducción en el precio del costo de los combustibles en el país? No, no se vislumbra. ¿Cuál es la tendencia? ¿Subir o...? Depende de la crisis que se ha establecido en el precio o extesa, que es la referencia que nosotros tenemos. Si se supera esa crisis, es posible que baje ligeramente. No a los niveles anteriores, pero la posibilidad de que el precio del petróleo disminuya ligeramente, porque hay un elemento en que todas las materias primas han aumentado en el mundo, entre ellos el petróleo, pero coyunturalmente se disparó desde los niveles de los 50 a los 60. Esperamos que el dólar es el barril. Esperemos que eso se, en la medida que se supere, baje ligeramente, pero no a los niveles anteriores a esta subida desde los 40 a los 60. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del maestro Juan Taveras en torno a este informe que ha rendido el Banco Central, quien establece que en el último cierre del año 2019, unos 53 mil millones de dólares fueron sumados a la deuda del Producto Interno Bruto, sumando esta ya un 69%. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien.